¡Oh, qué gusto, tío, ese money! ¡Italia, no! Tiene un pueblo, pueblo, no es de una infancia. ¡Pueblo! ¡Vete a la mierda! ¡Díjelo! ¿Qué ha puesto los suministros para los nada? Para los dos de la edición. Pues nada, si no da... ¿Marca dos, tanque? Estoy muerto. Me han fuqueado ya en el punto, ¿eh? Antaulfo, vamos por aquí. Tenemos gente aquí, Antaulfo, al otro lado de la casa. ¡Hijo de puta! Que me han enemigo, ¿eh? No, que no es lo que... Sí, sí, sí. Ah, vale, vale, sí, sí. Vamos a liberar un poco la calle, ¿vale? Por aquí tengo una MP40. Tengo gente aquí. ¡Gartor, granada, Gartor, Gartor! Comandante, destruyan los suministros. Ah, sí, tío. Ahorita te pongo un... Pues no sé dónde ha venido este. Está teniendo que venir por la izquierda, ¿eh? Porque yo lo escucho acercado. Cuidado por aquí. Cuidado por aquí. ¡Ve ahí, ahí! Muerto. Yo no sé qué han hecho con la Thompson. Villar, ve metiéndote para acá, a ver qué hay. Aquí había uno. Había uno delante, 3.45. Vale, loro, pero... Ahora sí. ¡Joder! ¿Quieres ir tú, Villar? Bueno, si tardaría menos, se dice al Garry. ¡Uy, uy! Vale. Vale, estamos capturando Ruth de Laguer, ¿eh? De Dujaral. A ver tanta planta y tanta vegetación. No, no, voy a esperar que... Ahora estoy manteniendo. Pues es que estoy llegando al punto frontalmente. ¡Ah, tengo Garry, joder! Ya está, no, pero vamos nosotros, vamos nosotros. No te iré bombardeo. Quitadlo, vamos para adelante. Dale ahí, dale ahí. Dale ahí. ¡Mierda! ¡Joder! Críos, quítalo, críos, quítalo. Bueno, lo quito, venga. Quitando Garry. Quita... Lo estoy quitando yo, quítate, quítate. Vamos a ver si hay algo por aquí. Buenas, Nacho. Y quito también el suministro. Libre. Sí, sí, sí. Muy bueno. Cuidado por aquí que puede estar plagado, crío. Sí. ¡Hostia! ¿Sabes dónde? A la derecha, en los setos. No. A la derecha del camino. Creo que es donde voy a tirar la granada. Mantenaos por el punto que os voy a dar un opin nuevo. ¿Y George? ¿Queda los en defensa mientras? Va un camión por el norte. Que nos han dicho que nos quedemos en defensa. Mantenemos por aquí, anda. Vale, movemos un poquito para adelante para ir parando lo que venga. Estoy recibiendo fuego del este. Camión de tropa. Por la carretera. Por la carretera principal. ¿Enemigos? Ahí. Hostia, ¿quién nos ha reventado? Ni idea. Hay alguien que está... No sé si hay un tanque que está disparando con la ametralladora o alguna... Me parece que es tanque, ¿eh? Que va a estar por el otro lado. Cuidado que por marca de defensa entra gente. Y pon suministros. Atabulfo, aquí, 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 aquí. Aquí. Vale, muy buena. Gracias, marca de... Ya, te lo has cargado, te lo has cargado. No, no. Hay más. Haz ahí apoyo, porfa. Tengo aquí un Garry. Tengo un Garry. Garry aquí. Ey, es un perro. No, es un Opi, es un Opi. Opi fuera. Tenemos infantería en D5, cuidado. Vale, movemos hacia adelante. Vamos a apoyar un poquito por aquí. Lo que pueda ir desde el... Del HCO. Oh, no. Qué pena. Lo que pasa es que están defendiendo con la escuadra. ¿Qué hace este tío? Tengo Garry. Vale. Garry quitado. Garry fuera. Atacamos desde la posición del Opi. Oye, algo se... ¿Qué es eso? ¿Qué es ese ping? Enemigos. Estoy contigo. En el último ping han salido de ahí. Bueno, han cambiado enemigos con menos. Un ataque que diga. Tiro granadas. ¿Estás vivo? No, no, no. Villar, vente por aquí. Creo que le he dado algo. ¿De detrás de tu casa? Intuición femenina. Deja sentido. Vale, había algo. Había algo. Ah, no sé si me carga el Opi, pero había dos pavos. Estoy campeando el Opi, ¿no? Ahora sí, levantado. ¿Tiger? Tiger marca 2. Tiger marca 2. Black, black, black. Suministro. Suministro por 221. ¿Dónde? Vale. Garry es el enemigo. Marca 2. Vale. Venga, chicos. Hay que rodear un poquito y le damos por el culo. No tengo gente aquí, tío. Bueno, es que es el HQ, creo. Claro, no, no. Es que están defendiendo. Si me matan 7 ellos en el HQ, cuando yo le voy a ir a la artillería, hoy vuelvo a un par de... Me he cargado al comandante. Block, block. Cuidado por aquí. Bueno, enséñale. Caído gente. Sí, y le he enseñado. Sí, le he... Me he enseñado, pero... Hay que tener paciencia. Están tirando suministros por la zona sur de la Ruta R. No sé exactamente, pero... Ah, por punto de reforzar y nos tomamos ahí una copa. Hay una entrada de 501 con nosotros, varios bastardos, partitos, o sea... Sí, ven. Bueno, en la otra he estado bastardo. Ah, vale. Nada, nos pasamos ahora y ya está. Tan solo hay 3 en el otro lado. Sí, ahora nos pasamos y... ¡Parao! ¡Hostia! Quiero quitar esos suministros. ¿Me dará tiempo antes de que termine la partida? 5, 4, 3, 2, 1... ¡Sí!